Y bueno, vamos a hacer este temita entonces dedicado a Francisquito. Perfecto, entonces, le vamos aquí, los chicos están colocando el micrófono, no sé si está todo listo. Sí, es toda la tecnología que requiero. ¿Qué sería? Una cumbia papal. Una cumbia papal dedicada a Francisco, reconociendo la derrota que nos ganó bien a nosotros. Ok. Y se le dedica muy de onda, ¿viste? Y usted cree que con esto captan más jóvenes. Y esa es la idea, ¿viste? Esa es la idea de la propuesta que iba a uno. Pero bueno, si no es esta vez, mirá, si no es este mundial, será para otro mundo. ¡Para otra idea! No hay que perder la fe. Hay que reconocer que a lo mejor él hizo cosas, se laburó mejor que uno. Hay que saberlo, hay que saberlo. Pero usted va ahí, con esto está la última consecuencia. Exactamente. Y se va a dedicar a Francisco. Perfecto, bueno, Francisco hace rato me estaba mirando desde el móvil y charlamos con él. Aquí está la cumbia papal de uno de los cardenales de la Argentina que quedó afuera de la elección para papas. Pero tenemos papas argentinos. Aquí está, cumbia papal. ¡Sí! ¡Dámela cuando quiera, vieja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Arriba la mano lo apostólico romano. Arriba la mano lo apostólico romano. El que no hace palmas es hijo del diablo. Francisco primero, te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el papa es argentino. Brasileiro, Brasileiro, que amarga docente de él. Tenemos a Pancho primero, que es más grande que pepe. Brasileiro, Brasileiro, que amarga docente de él. Maradona y Pancho uno, son más grandes que pepe. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las canchas. Francisco es argentino, y el papa no se mancha. Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, 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 ahí. Y la manito de los fieles, ahí, 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 ahí. Brasileiro, Brasileiro, que amargados en TV. Tenemos a Pancho primero, que es más grande que pepe. ¡En vivo! Brasileiro, Brasileiro, que amarga docente de él. Messi, Maradona y Pancho, son más grandes que pepe. El que no se mueve, es amigo de Judas. Y el que no se confiesa, se le escapa la tortuga. ¡Vamos! Brasileiro, Brasileiro, que amarga docente de él. La misa no es con caipirinha, como un gano con fernet. Con su mandan, aquí está la cumbia papal de los cardenales. Aquí está la cumbia papal. La verdad, me parece que es el estribillo, lo van a cantar en todas las iglesias. Es la idea, es la idea de cantar a pibes. Sería entonces, Brasileiro, Brasileiro, que amargados en TV. La misa no es con caipirinha, como un gano con fernet. ¡Gracias!